Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a preguntas y respuestas que os prometí hace ya unos cuantos vídeos. Pero bueno, antes de dar paso a las preguntas, os quiero enseñar un pedazo de detalle que han tenido los chicos de Rubicon Informática conmigo. Y no es otra cosa que este pedazo de teclado Ornata Chroma de Razer, el cual va a jubilar a mi viejo teclado y le va a dar un pequeño extra, o más bien un gran extra al canal. Desde aquí muchas gracias a los chicos de Rubicon Informática, pero aparte de esto, los chicos de Rubicon Informática se han sacado los huevos y los han puesto en la mesa y han dicho Oye, Dante, ¿por qué no sorteamos un teclado exactamente igual que el que te vamos a regalar? Pues sí señor, van a sortear el mismo teclado, el mismo teclado para uno de vosotros. Y lo que tendréis que hacer es seguirme a mí en Twitter, seguir a los chicos de Rubicon Informática en Twitter y hacer retweet al tweet que pondré yo en mi página. Abajo en la descripción os dejaré todos los datos del sorteo y si no me equivoco a principios de agosto daremos el nombre del ganador. Pero bueno, no me quiero enrayar más y ahora pasamos a las preguntas. Bueno, vamos con la primera pregunta. Nos pregunta Alejandra, ¿qué te motivó a subir vídeos a YouTube? Saludos Dante. Bueno, antes de nada, saludos para ti también Alejandra. Y bien, ¿qué me motivó a subir vídeos para YouTube? Pues la historia es la siguiente. Yo antes de subir vídeos a YouTube, jugaba con un grupito de amigos, jugábamos a la Play 4, jugábamos a juegos tipo Shooter, sobre todo a los Battlefield. Y la verdad es que nos lo pasábamos pipa, nos reíamos un montón y nos saldrían partidas súper épicas. Y un día pues hablando con ellos comenté, hostia, ¿y si esto ahora que la Play tiene el tema de grabar? Pues grabo las partidas, le pongo un poquito de edición y empezamos un canal así para el grupete que éramos. Y actualmente creo que si aún buscáis en el buscador de YouTube, Dantitan CDP, que es el nombre original del canal. CDP viene de Club del Pollo, que era básicamente, como nos hacíamos llamar, éramos el Club del Pollo, éramos pollos y no nos gustaba. Pues aún aparecerá mi canal. Y si os fijáis en los primeros vídeos del canal, veréis todavía que aparece un logotipo con un pollo y una granada que era un huevo, que fue un logotipo que diseñé yo para el grupo y lo puse en las primeras miniaturas del canal. Y luego pues desapareció el grupo porque ya la dejé yo de jugar en Play 4, me pasé a PC y ya el canal pasó a llamarse simplemente Dantitan. Y esa fue un poco la historia del por qué empecé a subir vídeos a YouTube. Siguiente pregunta. Alyssa Gray nos pregunta. ¿Qué expectativas tienes respecto a YouTube? ¿Tienes pensado subir otro contenido como blogs o cosas así? Bien. ¿Qué expectativas tengo respecto a YouTube? Pues actualmente mi única expectativa es la de pasármelo bien, conocer gente nueva y hacer vídeos pues lo más divertidos posibles para echar unas risas entre todos, yo, vosotros, los que jugamos y poco más. Con respecto a otro tipo de contenido, pues fijaros, ahora durante el mes de agosto estaré fuera, no estaré aquí en casa y tengo la intención de grabar algún tipo de reto divertido con los amiguetes de toda la vida. Y a ver qué sale. Ya lo iréis viendo. Siguiente pregunta. Low Shot nos pregunta lo siguiente. ¿Cuánto tardas en grabar y editar tus vídeos? Saludos, Dante. Bien. ¿Cuánto tiempo tardo en grabar y editar los vídeos? Pues eso siempre depende mucho del juego. Pues por ejemplo, un juego tipo Viernes 13, que es lo que estamos jugando ahora últimamente, grabarlo y editarlo no tiene mucho trabajo realmente. O sea, tienes el rato de jugar, que suele ser 20 minutos, una partida más o menos, y la edición es bastante sencilla, porque si os fijáis, básicamente lo que hacemos es pegar cortes y poco más se le puede hacer a este juego. Pero luego, un tipo de juego tipo Garry's Mod, que es algo que a mí me gusta más, pues normalmente tardamos, pues vamos a decir, una horita o una horita y media en grabar. Y luego de esa horita, horita y media, pues sacamos normalmente dos vídeos de unos 15-20 minutos de duración, incluso menos, y suelen tener bastante más edición, porque le metemos sonidos, movimientos de cámara, músicas, y ahí sí que tiene un rato más de edición. Pues a lo mejor un vídeo de Garry's Mod, yo estoy una hora y media, dos horas para editarlo. Continuamos con otra pregunta más. Alexa Z nos pregunta, ¿qué modo de juego de Garry's Mod te gusta más? Es bastante obvio que mi modo favorito de Garry's Mod es Marder, porque supuso un impulso para mi canal, es un contenido que cuando llegó al canal os gustó mucho y le disteis un apoyo increíble, así que sin duda, Marder. Seguimos con otra pregunta. Javier Soto García nos pregunta lo siguiente, ¿qué es lo que más te gusta estar en YouTube y lo que menos te gusta? ¿Y tienes algún proyecto en el futuro? Saludos. Bien, a ver, lo que más me gusta, pues sin duda, es toda la gente que he conocido, todos los compañeros con los que juego, lo bien que nos lo pasamos, lo que me gusta leer vuestros comentarios, todas esas cosas me encantan. Lo que menos me gusta de YouTube actualmente es lo difícil que es la plataforma. Actualmente para canales pequeños como el mío es muy muy complicado crecer, ya que te da muy muy poca visibilidad y si no juegas con gente grande, como yo por ejemplo juego con Corvus, cuesta mucho llegar a la audiencia. En cuanto a proyectos de futuro, pues seguramente lo que estoy haciendo, seguir con el canal, trabajando y creciendo poquito a poco. Siguiente pregunta. Danay Castillo nos pregunta, ¿a qué te dedicarías si no fueras YouTuber? Bien, de hecho, yo no me dedico a YouTube de manera profesional, o sea, yo tengo mi propio trabajo, o sea, no vivo de esto. Esto lo hago como hobby y gano poquísimo yo con esto, no gano casi nada, con esto yo no podría vivir. Así que no podría dedicarme a YouTube de momento. Ojalá llegue el día que pudiese hacerlo, pero de momento no es así. Yvonne Espinosa nos pregunta, ¿qué prefieres? ¿Dead by Daylight o Friday the 30th? Un abrazo desde México. Bien, ahora muchos os tiraréis al cuello, pero yo sinceramente prefiero Dead by Daylight. Por el mero hecho de que es un juego que para mi gusto es mucho más competitivo, está más equilibrado, cada partida puedes llegar a escapar, mientras que en Friday the 30th, para mi gusto, Jason está ultra chetado, y si juegas contra un Jason que sabe jugar, no tienes nada en hacer. Así que sin duda, Dead by Daylight. Bien, para ir concluyendo este pequeño Preguntas y Respuestas, que tampoco quiero que sea un vídeo demasiado largo, vamos con la pregunta que más se ha repetido, por la que creo que más curiosidad sentís, y es la de ¿cómo conocí a Corvus y a todo el grupo de Corvus Clan? Bien, yo considero que, no voy a decir que sea un experto ni un programador, pero de Garry's Mod tengo conocimientos avanzados, o sea, controlo bastante el tema de modificaciones, de servidores, montar partidas y demás. Pues yo contacté con Corvus ofreciéndole pues un poco mis conocimientos, ya que yo sabía que él subía habitualmente Garry's Mod, y bien, supongo que vieron mi canal, vieron que mi contenido era similar al de ellos, así en plan divertido, gracioso, vídeos chorra, y probamos un día a grabar juntos, y supongo, supongo que encajé, y me dieron la posibilidad de empezar a grabar con ellos, y así estamos hasta hoy. Y la verdad es que actualmente creo que tengo muy, muy buena relación con todos ellos, y estoy muy orgulloso de formar parte de la familia Corvus Clan. Y bien, pues hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas, sé que hay muchas a las cuales no he respondido, pero bueno, supongo que en el futuro haré más, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, chao! Chicos, chicos, antes, antes de marcharme, recordaros, el pedazo de sorteo que hay en marcha, por parte de los chicos de Rekona Informática, de este pedazo de teclado Razer, que ahora ya tengo aquí montado, y quiero que le echéis un vistazo, es una maravilla, una puta pasada. Así que, si queréis un igual, en la descripción os dejaré las condiciones para participar, que son muy sencillas, seguirme a mí en Twitter, seguirles a ellos en Twitter, hacer retweet al tuit que pondré también en la misma descripción de este vídeo, y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!